Hasta el condado Lo que cantando les digo No lo podrán olvidar Versos que le hice a un amigo Apodado Marimán Con compañeros de celda Allí en la cárcel central De las tierras mayaritas Hacia el desierto del mar Porque así quiso el destino Al Tijuana Fue aclarar Después cruzó la frontera La uniró el valle imperial Del dinero y poder Era su sueño anhelado Y trabajando derecho Sería imposible lograrlo Deña valor y talento Y se metió el contrabando Aunque fue muy precavido Cuidadoso en su trabajo Al realizar una entrega Había que cerrar un trato El que recibió la merca Ya le había pintado un cuadro A su casa le cayeron Como no se daba cuenta A las seis de la mañana Llegan y tumban la puerta Lo llevaron de tu querido Por transportación y venta En el dos, el dieciséis El veinticuatro de mayo De Coco la de Peté A Juanito, Zoriaguayo Ojalá y que salga pronto Lo estaremos esperando A Juanito, Zoriaguayo